Rafael Nieves, bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Así es, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien para construir tu propia máquina financiera Tu propio emprendimiento para surfear la inflación Es muy importante tener múltiples fuentes de ingresos Sobre todo en momentos de alta inflación, algunos mencionan el término hiperinflación Otros hablan de inflaciones múltiples Y a los efectos de la vida de las personas que nos siguen Y que agradecemos mucho el contacto que hacen a través de nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos en todas las redes sociales También agradecemos a las personas que visitan nuestra página, nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios Y el tema de la máquina financiera está tomando mucha fuerza porque es la manera legal de construir varias o múltiples fuentes de ingreso Es necesario salir de los círculos negativos, romper los círculos negativos Sobre todo para aquellas personas que están dudando sobre construir o no su máquina financiera Porque muchas personas no tienen el dinero para arrancar Y ese círculo de no tener dinero y no iniciar la máquina financiera Es necesario que rompamos ese círculo Si se puede construir una máquina financiera sin dinero Podemos comenzar sin dinero Es muy importante que tengamos una buena idea y que busquemos socios, contactos Apliquemos nuestras habilidades de negociación y veamos oportunidades Y es necesario, porque nos lo han pedido, que citemos las fuentes espirituales de esto Y en la Biblia, por ejemplo en Filipenses 4.19 Expresa Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Y citas como esta apoyan desde el punto de vista espiritual la construcción del emprendimiento Del espíritu emprendedor para desarrollar una visión de negocios Y vencer las percepciones negativas y así iniciar nuestra propia máquina financiera